Hola mis chicas, aquí estoy de nuevo con ustedes para contaros pues mi día a día con mis cosas que yo me hago y los productos que uso, que de momento todos los pago yo. A ver si alguien se deja caer por ahí y me manda algo. Para que te manden cositas pues lo primero que tiene una que tener es muchos seguidores y es por eso por lo que yo os pido a ustedes que compartáis los vídeos, que le deis a la manita, que escribáis debajo de los vídeos, que comentéis sobre los temas que hablamos en los vídeos porque todo eso lo tiene en cuenta YouTube y entonces sería una forma pues de que el canal se hiciera más grande aún. Y al tener más suscriptores pues podía yo enseñaros muchísimos más productos. Además os hablaría de la calidad de los productos. Porque salen muchas influencers que le mandan productos y hablan de ellos y sí, dicen a mí me gusta, me queda bien, pero el componente del producto no lo dicen si es bueno, si no es bueno. Y yo hasta ahora quiero seguir así, que todo lo que yo vea que es bueno lo voy a decir y lo que no es bueno, pero no que no es bueno porque yo se me encapricha a mí de decir, pues a mí no me queda bien en mi piel. No, sino los componentes que tienen, si son desfiartes y si son buenos para la piel, porque no todos los productos son buenos. Eso es lo que quiero deciros. Se me ha quedado un vídeo por hacer que quería haberlo hecho más en el verano, pero lo haré seguramente más adelante, aunque no sea ya el verano aquí en España nos ha pasado. Aunque todavía tenemos calor, yo aún tengo puesto el aire acondicionado, pero digamos que la temporada de baño, lo que es en piscinas y eso, pues ya han terminado. Las playas no, las playas hasta que haga calor se puede ir. Y es muy interesante porque muchas marcas muy conocidas con renombres y que la gente piensa que son productos buenos, pues yo salí un día a comprarme para mí uno y estaba buscando ese protector solar que fuera bueno. Bueno, si ustedes vierais lo que me costó a mí comprarme un protector solar que por sus componentes me dijera que tenía calidad. Las de marca que yo tuve que ver y no había ni de muchísimas marcas. Y antes que se vayan el calor del toro, iba a ser ahora mismo un vídeo, pero voy a hacer primero este. Buscando un protector solar, después de haber mirado en unos grandes almacenes un buen producto, me vi botes de estos colores, de todas las marcas, de todo, y ninguno me daba que era bueno. Hasta que encontré este. Este da como bueno. Bueno, por los componentes que tiene, pero sí tengo que decir que los componentes son muy buenos, que es de Protección 50, que es de la marca Bio Regena, Bio Regena, por si queréis buscarlo. Ahí os lo pongo, Bio Regena. Es en spray y por sus componentes es Bio, aquí lo veis, Bio, y por los componentes que tiene, no es dañino para la piel. Y os digo que vi montones de marcas, muchas marcas muy conocidas por mucha gente, que yo voy a la playa y se los veo, que se lo van poniendo y, pues esas marcas, hay que mirarlas con lupa, como digo yo. No voy a decir ninguna para no, pero ya sabéis. Y contento cuando vayáis a comprar un producto. Y ya os dije en un tutorial que os bajáis una app para los productos de cosmética y la alimentación, pero todos los productos tienen que tener el código de barra porque a través del código de barra es como analizan los productos y saben de qué están hechos. Porque hay ya un, digamos, una biblioteca donde se reúnen muchos productos que están analizados y te dan el, digamos, pues ponemos el ejemplo del 1 al 10. o en este caso ponen excelente cuando es bueno, bueno, excelente como es este. Bueno, digamos que excelente es el máximo. Bueno, sigue siendo bueno. Mediocre ya está ahí y rozando que se está yendo de la calidad y así va bajando con los nombres que ellos usan. Y os tengo que decir que podéis comprobar los componentes que tienen. ¿Qué componentes son los que no son buenos? Porque no todos los productos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de este. Si fuera uno malo, pues lo mejor no todos los componentes que tiene el producto son malos, sino que si son 15 componentes, a lo mejor hay dos que son peligrosos para la salud y el resto y el resto va bajando y va mejorando un poquito. Inclusive, puede llegar alguno que te diga que es bueno y no tiene riesgo para la salud. Pero, está, y te ponen los nombres de lo que lleva el producto y te explican todo. Así que, es una PP que es maravillosa. A mí me han dicho que hay otras también. Yo no las he buscado. Yo, con esta yuca, me está yendo bien. Estoy viendo que marca que tenían renombre y marca de muchas cosas. Me han decepcionado y desde que yo, entre lo que yo sé de los productos y estos laboratorios, porque tienen que haber detrás algún laboratorio o algo, porque si analizan los productos es porque hay químicos que los analizan. Estas APP, según dicen, no están detrás de ninguna marca, que digamos, porque ya lo he comprobado yo también, que cosas de mucho renombre, que te dicen que son, que están en el mercado hace mucho tiempo y la gente lo compra nada más que por el nombre que tiene y yo he comprobado que esas grandes marcas también tienen productos que no son buenos y también te lo dicen. Así que yo os aconsejo que a la hora de comprarse ustedes un producto fuera parte de lo que nos digan todas las influencias que hay en las redes estas tenéis que tener siempre ese cuidado. Yo que ustedes me bajaba la APP y comprobarla por ustedes mismos. Podéis tanto analizar lo que son los alimentos como todo lo que es temas del cuidado personal hasta ahora eso es lo que tienen digamos de fondo en ese en esa analítica y y es estupenda yo os lo digo y os comento lo que os he dicho antes que no todo es bueno se me seca la garganta y se me salta hasta las lágrimas bueno pues lo que os estaba diciendo también al principio que hay que compartir los vídeos porque si no no crece el canal no nos llegan productos que nos puedan dar y poderlo ver la calidad que tiene fuera parte de que yo me lo pruebe y es la única forma de que si ustedes compartís y comentáis sobre lo que estemos hablando en el vídeo que toque el día que pongo vídeo pues todo eso influye pues en que el canal va creciendo ¿eh? influyen los comentarios influyen que se le dé si os gusta si os gusta el canal y y os digo que es un canal que tengo una gente estupenda muy respetuosa no tengo no tengo problemas no he tenido ningún problema que otros canales de compañeras ha habido personas que se le han metido y y y y herman ya sabéis como hay gente como digo yo yo tengo un canal estupendo y si algún día entrara alguna persona que no respetara directamente pues no le daría paso ¿eh? así que compartid los vídeos y ya en el próximo tutorial os voy a contar otra cosita que iba a grabar ahora pero he preferido hacer este antes bueno besito y hasta el próximo tutorial nos vemos se os quiere gratis hasta luego